El PP La máquina pa' pillarlo de esquina Con borrón que fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila chiquillo Te siento en mi silla Y tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bóster te lo pilla No le va a dar ni coquilla Dale Dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bóster dale 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 don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bóster dale Me dicen mami Que esta noche Tú estás garete Dale papi Que estoy suelta Como gavete Que andan casando Bóster y lomo salvete Que se tiren Que estoy suelta Como gavete Hay una fila De charlatanes Pa' darte Fuete Que se aliten Que estoy suelta Como gavete Entonces tírate Bien suelta Como gavete Dale Omar Que estoy suelta Como gavete Me dicen mami Que esta noche Tú estás garete Dale papi Que estoy suelta Como gavete Que se andan casando El bóster y lomo salvete Que se tiren Que estoy suelta Como gavete Hay una fila De charlatanes Pa' darte fuete Que se aliten Que estoy suelta Como gavete Entonces tírate Bien suelta Como gavete Dale Omar Que estoy suelta Como gavete Yo soy su gato Ella es mi gato En celo Quiere buscar Rebuleo del pueblo Quiere fingir Que no le guste El bimplineo Y cuando canto Va hasta abajo Con mi perreo Por ahí anda Su novio En un pantameo Me está Que esta noche Va a haber un tiroteo Dile que yo ando Con mi gato En el patrulleo Y al que se la han bajurado Me lo llevo Dale Dale don dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel dale